¿Es subjetiva la verdad? ¿O acaso existe la verdad absoluta? De ser así, ¿cómo logramos obtenerla? La verdad es un tema ampliamente discutido con una gran variedad de puntos de vista. Es un concepto que ha inspirado muchas ideas, discusiones y debates a lo largo de los siglos entre sabios y filósofos. La sabiduría de la Kabbalah ofrece información acerca del concepto de la verdad y su significado en nuestra vida cotidiana. He aquí 5 lecciones espirituales sobre la búsqueda de la verdad. 1. Ver no es creer. Tus sentidos pueden engañarte. Si la primera vez que probaste una banana fue antes de que madurase, lógicamente asumirías que todas las bananas son verdes, firmes y agrias. Pero tal y como sabemos, una vez que las bananas maduran, se ven y saben bastante diferente. Nosotros solamente vemos una partícula de la realidad en todo momento de nuestra vida. No vemos el panorama completo. Nuestros ojos pueden engañarnos. Hay ilusiones ópticas y podemos malinterpretar lo que vemos. Nuestros sentidos y percepción son subjetivos, así que no podemos confiar en lo que vemos. Es por ello que a veces parece imposible distinguir entre lo bueno y lo malo o entre verdad y mentira. Vivimos en un mundo en el que las mentiras son igual de poderosas y convincentes que la verdad. Es muy importante que no aceptemos el mundo tal y como se observa. Nunca podemos percibir realmente la verdad dado que lo que nosotros vemos como verdad en un instante puede cambiar por completo en el siguiente. 2. Cuestiona todo, en especial las cosas de las que estás seguro. Nuestra percepción del mundo es moldeada por numerosos factores. No solamente nuestros defectuosos sentidos, sino también nuestra familia, donde crecimos, a qué escuela fuimos y quiénes son nuestros amigos, por nombrar solo algunas. Todo lo que vemos de nosotros mismos, otras personas y el mundo pasa por esos filtros. Somos la suma de todas las cosas que nos han ocurrido. Dos personas de distintos orígenes pueden ver una situación de formas completamente diferentes conforme a sus distintas experiencias de vida. Una de las mayores señales de sabiduría es tener humildad acerca de lo que consideramos que es verdad. Saber que nunca podemos ver claramente al 100%. Cuestiona todo, incluso tus propios pensamientos. Esto no significa que tu opinión y las verdades que sostienes sean débiles. Significa hacer espacio para el hecho de que podrías equivocarte acerca de algo debido a tus propios sesgos. Pon a prueba las cosas de las que estás seguro y observa cuán firmes se sostienen. 3. Algo es verdadero si continúa atrayendo bendiciones. 4. Según la sabiduría de la cabalá, la verdad es todo lo que proviene del alma y del plano del espíritu. El alma es energía infinita que no puede ser destruida. 5. Las cosas que son verdaderas son cosas que a su vez tienen longevidad y continuidad. No hay finales en el plano espiritual. Esto nos da una herramienta poderosa para ayudar a reconocer cuando algo es verdadero o no, aunque nunca podemos saberlo con total certeza. Si vemos continuo crecimiento, transformación y bendiciones, esto indica que el camino en el que te encuentras probablemente esté más lleno de verdades que de mentiras. Si no es así, es una señal para revaluar tus creencias y asunciones. 4. Si tus creencias te conducen a lastimar a otra persona, no pueden ser verdaderas. Actuar con la verdad es comportarse, hablar y pensar conforme a tu alma. El alma es la parte verdadera de nosotros que es completamente dadora, generosa y amorosa. Si te encuentras buscando hacer daño a otra persona, ya sea a través de palabras o acciones, es señal de que probablemente no estés actuando desde la parte más genuina de tu ser. Si tus creencias te conducen a lastimar a otra persona de maneras pequeñas o grandes, cuestionalas. Pregúntate, ¿estoy siendo auténtico, bondadoso y amoroso? Asegúrate de cumplir con todos estos requerimientos antes de hablar o actuar. 5. Busca la verdad en tu interior, no externamente. Cuando las personas buscan su verdad, a menudo la confunden con algo externo que deben descubrir. La verdad ya habita en el interior de cada uno de nosotros, en el alma. Todo estudio, oración y trabajo espiritual que hacemos no es para hallar algo nuevo, sino develar la verdad que está en lo profundo de nuestro ser. Nuestras almas son mucho más grandes de lo que podemos llegar a concebir. La mayoría de nosotros ni nos acercamos a entender o apreciar la influencia y el propósito que tenemos. Comienza con aceptar cuán poderoso eres y cuán fuerte es la verdad en tu interior. Con esa mentalidad, puedes comenzar a eliminar las mentiras, las ilusiones y el ruido en tu vida para descubrir la hermosa verdad que existe en tu interior. Vivimos en un mundo de ilusiones y nuestra percepción está basada en nuestra visión borrosa de este mundo. Somos incapaces de ver las cosas tal y como son en realidad, así que es increíblemente difícil distinguir qué es verdadero y bueno de lo que es una ilusión. Nuestro trabajo es acercarnos cada vez más, liberarnos de cuantas mentiras podamos. La sabiduría es el camino para alejarnos de las mentiras y acercarnos a algo más verdadero. Cuestiona todo, está abierto a distintos puntos de vista y busca la verdad con amor y bondad. Gracias. 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 Gracias.